¿Usted conoce el proyecto 21.009 que busca la alternancia de género en los sindicatos? Este es un proyecto de Paola Vega, hoy fue determinado. Sí, este es un proyecto meramente antisindical, es un proyecto violento contra la autonomía de los sindicatos. Este es un proyecto de esos proyectos que se propusieron a la luz del conflicto del año pasado. Son proyectos saca clavos, subjetivos, son proyectos que no responden a un desarrollo de los derechos humanos como corresponde. Y estos diputados lo que hacen es seguir hundiendo la imagen internacional del país porque lo que están haciendo con estas iniciativas es entrar en coalición con tratados internacionales, sobre todo en materia de autonomía sindical. Usted decía que el proyecto de Paola Vega atenta contra la libertad sindical, o atenta contra los sindicatos. Por el fondo me podría explicar por qué. Sí, porque vea, los sindicatos tienen autonomía para definirse su gobierno y sus dirigencias. ¿Verdad? O sea, el Estado no puede meterse en actividad de los sindicatos, ¿verdad? Y ese proyecto de ley es violatorio de la actividad, de la autonomía de los sindicatos a la luz de los convenios con la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Es un proyecto antidemocrático en su esencia y es un proyecto producto del odio que tiene la diputada Paola Vega contra los sindicalistas paroneses. ¿Pero se da el tema de paridad de género en los sindicatos actualmente? ¿Hay mecanismos? Ya está establecido, hay mecanismos. La misma Junta Directiva Nacional de la ANEP, para darle un solo ejemplo, la tiene en su máxima dirección.